Ayer recibí muchos mensajitos en Instagram, gracias por esos mensajitos, yo también los extrañé y por eso me vine hoy desde tempranito porque quería estar aquí, a su vez. Ay no, eso era un tema de salud, pero ya, ya estamos bien. Esa es la preciosa, por favor Giri, descríbela cómo está vestida. Está con un vestido rojo, de una tela bastante suave, eso es como tipo, como si fuera una grasa, muy delicada. Casi pelada para los que no se escuchan. Algo transparente en ciertas partes y tiene un drapeado. ¿Un trapero? ¿Qué es eso? Ah, drapeado. Un drapeado. Un drapeado que obviamente complementa porque es que si no fuera por el drapeado estaría prácticamente sin el cuero. Bueno, ¿sabe qué es lo que más me encanta? El cabello. Se vino así como toda apoteósica, leona, así, Shakira. Enferma, ella nos pone enfermos a nosotros. Ay, qué lindo. No es Chayita la que es enferma, nosotros nos enfermamos cuando la vemos, pero de lo guay. Ay, gracias. Escota en el pecho, escota en la espalda, una raja en la pierna. Se le ve la raja desde acá y se le ve el vestido, claro. Seis de la mañana, así.